Hola, soy Eduardo Fernández Gettino, coordinador de inglés de la Facultad de Economía. Quisiera aprovechar este espacio para hacer hincapié en la importancia que tiene aprender un segundo idioma para las y los estudiantes de economía. Durante su vida académica, un segundo idioma les permite tener acceso a una mayor cantidad de intercambios, así como la posibilidad de cursar una maestría o un doctorado, ya sea en nacional o en el extranjero. Además, muchos de los textos avanzados de economía se encuentran en inglés, y el acceso a las traducciones es limitado y a veces no existe. En el ámbito laboral, la gran mayoría de los empleadores solicitan que las y los candidatos tengan un buen manejo del idioma inglés, y en los pocos casos en que no lo requieren, el sueldo es menor. Como complemento a su formación, la Facultad pone a disposición de su comunidad cursos de inglés en diferentes modalidades, ya sea para la adquisición del idioma mediante cursos de cuatro habilidades, o para trabajar la comprensión de lectura de textos de divulgación académica, o para la preparación para el examen TOEFL-ITP. Los cursos de dominio de cuatro habilidades pueden tomarse en tres semanas, de una a quince horas, o el viernes de diez a catorce horas, o el sábado igual de diez a catorce horas. Los cursos TOEFL y de comprensión de lectura se imparten los lunes y miércoles por la tarde. También contamos con un taller de conversación en el cual se puede practicar el idioma para mantener una buena fluidez al plano. Debido a la situación actual de la pandemia COVID-SARS-2, todos los cursos serán completamente en línea, con dos componentes principales. En primer lugar, el trabajo sincrónico de todo el grupo con el profesor, en dos sesiones semanales por videoconferencia. Por otra parte, las y los alumnos tendrán asignado un trabajo asincrónico a realizar en el momento que consideren más conveniente. La inscripción a todos los cursos se llevará a cabo durante la primera semana de clases en el sitio de inscripciones de la Facultad. Podrán inscribirse a primer nivel o para realizar un examen de ubicación para saber el nivel que les corresponde. Nuestras oficinas se encuentran en la Mediateca, que está ubicada en el primer piso del edificio B de la Facultad, junto al sur. Cualquier duda, pueden referirle al correo idiomas arrobaeconomia.unam.mx Esperamos contar con su participación en estos cursos de inglés que la Facultad pone a su disposición. Por otro lado, y si les interesa aprender algún otro idioma, la universidad pone a su disposición la ENALTA, en donde pueden cursar muchas otras lenguas como alemán, francés y chino, entre otros. El ingreso a los cursos se realiza al final de cada semestre y se publican las fechas para el examen de selección en la página www.enalt.unam.mx. Gracias.